Somos un grupo de tones antiguo santa, digamos, un poco basándonos en lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Va a ser, como hemos hablado antes, Fumanchu, Cayu, Orangoblin, y nada, lo que intentamos hacer es lo que nos sale ahí dentro, que es el rollo este que nos mola. Nosotros, como siempre decimos con la coña, estamos desde el pañeperro hacia abajo, decimos que estamos en el norte de África, ¿sabes? Entonces, cada vez que intentamos salir de allí es complicado porque nos sentimos un poco solo por la zona con el estilo, ¿no? Porque realmente por allí con la zona hay pocos grupos que están ahora mismo en activo y que den un poco de fama al estilo. Y la verdad es que cada vez que nos movemos, pues es mucho tirar de contacto, mucho mover otras bandas que nos deben hacer soporte y nosotros desplacemos la de vuelta y hacemos soporte cuando vienen. Aquí en Madrid subimos, por ejemplo, los que están ahora tocando, vamos, ves a gente que le mola el tema y la verdad es que para nosotros es un gusto ir a tocar salas donde la gente que va a verte es la gente que va buscando la música que tú haces, ¿sabes? Entonces, Madrid, Barcelona, el norte de España, hay bastante, la verdad es que son otros círculos en los que se mueven mucho más en el ambiente. Agradecer a todo el mundo que nos ha apoyado en el crowdfunding para conseguir esto y de aquí a verano, esta la prometemos, a hablar de corazón, tenemos el disco en la calle ya en CD y en edición vinilo para aquellos que le molen un poco más al tema, que pasen un poco más del tema digital, lo tendremos ahí a la puerta de la esquina. ¡Gracias! ¡Gracias!